Luego de que padres de familia de la Escuela Primaria Urbana Federal Piedad Banoet denunciaran en un espacio informativo actos de bullying por parte de tres menores de la escuela contra sus compañeros, las cámaras de MVM Televisión se trasladaron a dicha escuela, sin embargo, ni el Comité de Padres de Familia ni la dirección de la institución permitió el acceso de los medios de comunicación y tampoco brindaron información al respecto. En un sondeo informal hecho con madres de familia y alumnos de la escuela, señalaron que son tres menores de edad, entre ellos el hijo de una integrante del personal administrativo que acosa a los niños y niñas de cuarto y quinto año. A un niño lo encerraron en un bote de basura y no lo dejaron salir hasta que los maestros intervinieron, señaló una de las alumnas de la escuela. Destacaron también que el director Julio César Santiago Bernal se ha mostrado omiso ante esta situación y por lo tanto exigen la expulsión o en su defecto alguna sanción para los menores. Este miércoles 14 de enero del año en curso sostuvieron una reunión a puertas cerradas al interior de la institución, los integrantes del Comité de Padres de Familia y el personal de la escuela para llegar a una solución. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.